Un juego de pretemporada es muy importante porque te ayuda principalmente a competir contra tu equipo, te saca un poco de la monotonía de siempre ver a los mismos jugadores y también te ayuda a medir fuerzas contra distintos equipos, saber más o menos cómo andamos físicamente en cuanto a fútbol, que es lo más importante y principalmente eso, medir fuerzas con un equipo distinto y que se vayan a parar aquí y a defender sus colores y nosotros los nuestros. Yo creo que lo que más podemos esperar ahorita es energía, como dije, el equipo realmente está motivado y la energía es algo en lo que estamos trabajando mucho, estamos haciendo hincapié, tanto jugadores como coaches, en traer la energía cada entrenamiento y bueno, para los partidos eso es la perspectiva. Los invitamos el 5 de mayo a la 1PM para acompañarnos en nuestro primer partido del año 2018. A toda la comunidad de UTLAB, ex aztecas, estudiantes, profesores, toda la comunidad de fuera de Cholula que nos venga a acompañar aquí al Templo del Glor, queremos llenar todas las gradas de verde y naranja. Necesitamos traer la energía de la tribuna para que se sienta aquí en el campo. Todos somos aztecas. Todos somos UTLAB. Todos somos UTLAB. Todos somos sociales, tenemos el tercio, talencia en la jardín que nos venga a acompañar a que encima de nuestro grupo,